¡Suscríbete! Así me gusta, muy bien. Llevas inconsciente un par de días. Relájate, tómate tu tiempo para orientarte. Será mejor que comprobemos el alcance de las lesiones. ¿Cómo te llamas? ¿Recuerdas tu nombre? No es el nombre que yo te habría puesto, pero oye, si te llamas así, ¿qué le vamos a hacer? Soy el doctor Mitchell y estás en Good Springs. Espero que te sientas como en casa. En fin, espero que no te importe, pero tuve que hurgarte un poco en los sesos para quitarte todos los restos de plomo. Me considero un buen cirujano, pero si ves que te falta algo, avísame. ¿Qué tal te fue? ¡Suscríbete! 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 Bueno, en general yo diría que bien, conseguí que encajara lo más importante. Bueno, pues yo creo que ya no tiene sentido que sigas en reposo. Veamos si puedes mantenerte en pie. Muy bien. ¿Te importaría ir andando hasta el final de la habitación? Hasta el medidor de fuerza que hay ahí al fondo. Despacio, no hay prisa. Esto no es una carrera. De momento vas muy bien. Sométete a una prueba con el medidor de fuerza. Veamos si ha recuperado todas tus facultades. Sí, los valores son normales. Pero después de lo que te ha pasado, yo me daría con un canto en los dientes. Bueno, por lo menos sabemos que tus constantes vitales están bien. Pero eso no quita que las balas no te hayan afectado. De hecho, te has quedado medio majara. ¿Por qué no te sientas tranquilamente en mi diván y contestas a un par de preguntas? A ver si las neuronas no te patinan más de la cuenta. Muy bien. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te ocurra. Perro. Casa. Noche. Enemigo. Ligera. Madre. Bueno, ya tengo algunas frases. Dime si pasarían por tuyas. Lo primero. No soy de carácter conflictivo. No suelo pedir ayuda a los demás. Siempre hago lo posible por ser el centro de atención. Me cuesta aceptar ideas nuevas. Me enfrento a los problemas directamente. Casi hemos acabado aquí. ¿Qué te parece si miras esto? Dime lo que ves. Bien. ¿Y en este? El último. Bueno, eso es todo lo que escribió. No tengo nada con qué compararlo. Así que será mejor que eches un vistazo a los resultados. A ver si te parecen bien. ¿Qué te parece? Antes de darte el alta definitiva, necesito pedirte un último favor. Quiero que rellenes un formulario. Me servirá para estar al tanto de tu historial médico. Es una mera formalidad. No espero descubrir antecedentes de disparos a bocajarro en tu familia, ni nada por el estilo. Estupendo. Pues creo que ya estamos. Ven por aquí. Voy a echarte un vistazo. Toma, aquí tienes. Esto es lo único que llevabas encima cuando te trajeron. Espero que no te importe, pero leí tu cuaderno. Creí que así localizaría a algún familiar tuyo, pero solo hablabas de una ficha de platino. Bueno, si piensas volver ahí fuera, será mejor que lleves esto. Se llama Pip-Boy. Yo me crié en uno de los refugios que construyeron antes de la guerra, y a todos nos dieron uno. A mí ya casi no me sirve para nada, pero después de todo lo que has pasado, tal vez a ti te venga bien. Yo también sé lo que es que te arrebaten algo. Y ponte esto también para que la gente no te tache de fresca. Era de mi mujer. Tendríais más o menos la misma talla, y ella casi no se lo puso tras salir del refugio. Decía que lo veía muy atrevido. Ay, de qué. Para eso estamos. Deberías ir a hablar con sonrisas antes de irte de la ciudad. Ella te ayudará a defenderte en el desierto. Seguramente la encontrarás en el bar. Igual en el bar hay alguien más que pueda echarte una mano. Como Víctor, el tío este de la chatarra que te salvó el pellejo. De todas formas, si te hieren ahí fuera, vente para aquí inmediatamente. Ya me encargaré yo de curarte. Eso sí, de ahora en adelante, procura que no te maten. Supongo que estarás ya muriéndote de ganas de salir de aquí. Pero si tienes alguna pregunta, aquí estoy. Esto que ves es Wood Springs. Recibe el nombre del manantial que hay aquí cerca. Por la carretera que va al sureste, el manantial de Wood Springs. Es una ciudad tranquila. Y así nos gusta que sea. No buscamos problemas, aunque a veces parece que los problemas nos buscan. Debe de ser, Víctor. Un tipo curioso, por no decir raro. Y no lo digo solo porque sea un robot, ¿eh? La verdad es que casi no sé nada de él. Es muy agradable, no me malinterpretes, pero da la sensación de que esconde algo. Bueno, es solo una impresión. Suele ser reservado. Si quieres saber más de él, tendrás que preguntarle directamente. Tiene una casucha al sur de la ciudad. No lo he visto ni a él ni a los hombres que lo acompañaban. Pregunta por la ciudad. Igual alguien vio por dónde tiró. Casi mejor. Habla con Trudy, la camarera del bar de la carretera. Si alguien ha visto a alguien, seguro que ella lo sabe. ¡Claro! Lo has pasado mal. No es mucho, pero esto te ayudará si el dolor aumenta. Hay una tienda justo al final del camino. La lleva un tipo llamado Chet. No encontrarás nada extraordinario, pero sí las necesidades básicas. Si quieres un trago, tras la tienda de Chet está Prospecto Saloon. La camarera Trudy conoce a todo el mundo. Aparte de eso, no hay mucho más que ver. Aquí solo hay gente intentando sobrevivir. Pues ya te dije que me crié en un refugio. Después estuve viajando como médico durante un tiempo. En su momento me pareció buena idea. La mayoría de la gente de aquí fuera no tiene estudios, así que no es fácil encontrar médicos cualificados. Me di cuenta de que mi formación me permitía ayudar a un montón de gente y decidí dedicarme a eso. Luego volví, me casé con mi amor de juventud, y ahí se acabaron los viajes. No me arrepiento en absoluto. Nunca he echado de menos aquella época. En fin, todo eso fue hace mucho tiempo. No suelo pensar mucho en el tema. Muy bien, cuídate. No suelo mirar. ¡Gracias! 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 ¡Eh, colega! Permíteme decirlo ¿Qué aspecto más bueno tienes? Iba dando un paseo esa noche cuando escuché ruidos en el viejo cementerio Vi a un grupo de tíos que parecían muy malos, así que me escondí Cuando se fueron, te desenterré para ver si todavía pataleabas Como vi que sí, te llevé rápido al doctor Esos granujas no me suenan de nada Puede que algún buen lugareño te ayude con eso Soy un Securitron modelo de seguridad de Robco 2060B Si ves a alguno de mis hermanos, diles que Víctor les manda recuerdos Deambulé por la ciudad hace 10 o 15 años Antes de eso, me parece que no me acuerdo Qué raro Pero bueno, es una ciudad pacífica Y creo que es tan buen sitio para establecerse como cualquier otro De nada Siempre estoy dispuesto a echar una mano a los extranjeros en apuros ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si la cerradura se te resiste, puede que la revista te ayude a pillarle el tranquillo. Las necesitarás para abrir la cerradura, pero ten cuidado. Si las doblas más de la cuenta, se te partirán. Gracias por ver el video. 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 No me queda más remedio. Gracias por ver el video. Al parecer tienen esclavos y emplean métodos de aniquilación realmente horribles. Aunque puede que la RNC se lo haya inventado todo para que creamos que con ellos estamos a salvo y así los aceptemos. Por aquí sobre todo encuentras coyotes y gecos. Los coyotes son muy peligrosos en manada, pero si van solos no tienes de qué preocuparte. Los gecos no son muy duros, pero cuidado de que no te muerdan. Me han dicho que hay otros más grandes y peligrosos en el yermo, pero nunca los he visto. Procura no salir de la carretera y aléjate de las colinas al norte de Wood Springs. Los bichos allí son grandes y venenosos. Si quieres saber algo más, solo tienes que preguntar. Sí, supongo que te podría enseñar unas cuantas cosas. Parece que necesitas ayuda después de todo lo que te han hecho. Nos vemos fuera, detrás del bar. ¿Ves las botellas de zarzaparrilla en aquella reja? Toma e intenta tirar un par. Esa es la idea. Apunta por la mirilla. Prueba agacharte y no moverte. Apuntarás mejor. Buen tiro. Bueno, algo es algo, pero no creo que hayas venido hasta aquí solo para aprender a pelear por botellas de zarzaparrilla. Oye, tengo que ir a echar a unos cuantos gecos del suministro de agua. Esos malditos bichos se pegan como lapas. ¿Por qué no te vienes? Sígueme. Está justo al sudeste, a corta distancia. Está justo al sudeste, a corta distancia. Está justo al sudeste. No, una vez que no nos vienes. No. No. No, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.